...de información del plano internacional, si le parece, más que de patos, porque el Papa va a estar visitando Sudamérica justamente en el mes de enero, no vendrá a Argentina, será con destinos en Chile y en Perú. Claro, así se lo confirmó ya desde hace algún tiempo y está claro que como mendocinos, en este caso, nos toca muy de cerca el tema del túnel internacional y de la conexión hacia Chile porque uno supone que comitivas, familias y en definitiva argentinos desde todo punto de nuestro país, van a buscar cruzar hacia Chile en esa fecha entre el 15 y el 18 de enero, más precisamente, a fin de poder presenciar la visita del sumo pontifico. Claro, y también coincide con el recambio de quincena, en temporada alta, cuando muchos mendocinos eligen justamente el destino chileno para poder vacacionar. Entonces, este compendio, esta suma seguramente va a provocar largas demoras, como habitualmente viene sucediendo en el último tiempo en el paso internacional, algo para lo que se trabaja justamente desde el gobierno de Mendoza y también desde las autoridades chilenas. Claro, recordemos que el Papa va a estar en Iquique, más al norte, luego en Santiago, que uno supone puede ser en donde el paso y el túnel internacional Cristo Redentor se va a ver mayormente ocupado, y luego un poco más al sur, en Temuco, quizá con la posibilidad allí ya de cruzar por los pasos que existen al sur de nuestro país, Pehuenche o inclusive en zonas más australes todavía. Lo cierto, entonces, es que hubo reuniones ya entre autoridades provinciales, más precisamente el Ministro de Trabajo de Mendoza, junto con autoridades chilenas, para ver cómo se va a trabajar, cuántas cabinas se pueden llegar a abrir, horarios para camiones especiales. Claro, se habla de que los camiones puedan hacerlo en horario nocturno, que se abra la totalidad de las cabinas, bueno, está la posibilidad también de agregar más, de que el control adonero sea en Uspallata, por lo menos para los vehículos particulares, y que hagan justamente el trámite allí para poder descongestionar un poco lo que tiene que ver con la zona de alta montaña, bueno, algunas de las chances que se barajan como posibles alternativas para poder justamente descongestionar lo que tiene que ver con alta montaña, algo que se ha tornado traumático, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Te vamos a escuchar, si te parece, a continuación, la palabra del Ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno de la provincia de Almero Garay. El día de ayer fuimos a Chile, estuvimos con el embajador argentino en Chile, con el Secretario de Fronteras de Nación, una delegación que también estuvo formada por gente de inmigraciones, de aduana, y bueno, estuvimos con los pares chilenos viendo cómo es el operativo para el verano en general y también para la visita al Papa. Estamos ahí trabajando este plan de contingencia con el Papa. Chile ha planteado llevar las 16 cabinas, tenerlas a full, las que tiene afuera, y dentro del complejo habilitar 10 cabinas, hoy tienen 6 habilitadas, es decir, el control de colectivos que se hace interno, llevar migraciones a 10 cabinas, y el control que se hace al colectivo de los bultos, digamos, que hace aduanas y sac chilenos, duplicarlo, lo que implicaría entre 5 y 6 colectivos por hora poder controlar dentro del complejo. Nosotros hemos propuesto también para la visita al Papa ver la posibilidad de bajar todo el sistema de control aduanero y migratorio a Uspallata, y que los colectivos, como se hizo en la Copa América, que los colectivos paren en el complejo de AFIP de Uspallata, sean controlados ahí, presentados y sean acompañados con guardia, y pasados directamente y que no pasen por libertadores. Eso va a hacer que solamente el flujo vehicular, el de transporte colectivo, sea el que tenga que hacer control en libertadores. E incluso también estamos viendo, porque por una cuestión de seguridad, cómo sería el tránsito de los transportes de mercadería, digamos, los camiones, y estamos viendo la posibilidad de hacer un transporte nocturno en esos días, que solamente circulen camiones por las noches. Bueno, son todas las alternativas que hemos estado discutiendo para la visita al Papa. También vamos a comunicarnos con las autoridades eclesiásticas de la provincia para ver si tienen algún tipo de información sobre el movimiento que van a hacer los fieles de la Iglesia Católica para esa fecha, tanto en el sur como acá. Queremos también fortalecer la idea de que por Pehuenche también se puede pasar, lo que hace que vaya a descomprimir un poco libertadores. Pero en general, la verdad que fue una reunión interesante, muy buena. El 26 se continúa para seguir con este tema.